El Día de los Fieles Difuntos fue aprovechado por la Comuna Santaneca para inaugurar dos salas de velación. Este es un servicio que la municipalidad ofrecerá a las personas de escasos recursos. Gracias a Dios es algo que veníamos construyendo, que hoy queremos, y ustedes ven hay dos capillas, una capilla para la gente de una religión y otra capilla para la gente de otra religión. El servicio de las salas de velación nace con el propósito de ayudar a las familias que carecen de recursos y desean celebrar un funeral digno en esos momentos de dolor. Utilizarlo también de capilla ardiente, cuando viene la gente acá y poder venir y tener el último momento con la familia, con la gente más allegada, es un poco la idea que queremos tener en el concepto. Surge la propuesta de habilitar dos salas de velación, surge a través de reuniones y fue apoyada también por lo que es la Comisión de Servicios Municipales y por nuestro señor alcalde y su consejo municipal. El acceso a este espacio es gratuito y debe hacerse reservación 24 horas antes. La sala de velación ofrece el servicio, un servicio donde personas de escasos recursos económicos puedan tener acceso a estos lugares para poder velar los restos de sus familiares. Pero es voluntario, pero es gratuito, es directamente gratuito para las personas que de verdad no tienen un espacio donde poder velar a alguien y hay muchas personas que están en condiciones así. Esta es una forma en que la Municipalidad de Santa Ana busca ayudar a quienes tanto necesitan. La apertura de ambas salas asciende a un monto de 3.500 dólares y estas están ubicadas contiguo a las oficinas administrativas del Cementerio General Santa Isabel de Santa Ana. Con imágenes de David Núñez informó Luis Vanegas. ATV Noticias.